Música Estoy trabajando esta temporada en un tema que es el tránsito de la sombra Es culturalmente un tema importante sale desde Dante todos los clásicos Deméter y Perséfone Deméter para el mundo y luego negocia con los infiernos para que su hija salga A mí lo que me interesa de los clásicos es ver qué parte de su obra es todavía vigente ahora Trabajo casi siempre con fotografía manipulada Me gusta la imagen fotográfica, yo no soy fotógrafo y las destruyo las rompo, les pongo collage, todo por una razón y es que la realidad para mí está hecha en capas por ejemplo tú vas por un bosque tú vas por un bosque con el coche y entonces ves la primera hilera la segunda hilera la tercera hilera la cuarta hilera delante, delante, delante entonces todo es como una malla de realidades que se van superponiendo por eso uso el collage porque me permite explicar ese tipo de realidad superpuesta por eso uso los papeles japoneses que son transparentes los papeles de seda porque dejan verlo de detrás uso el plástico porque se para porque distancia voy trabajando en todo eso en este caso que hablo de las madres y es una cosa oscura por lo que sea porque es inútil explicarlo a nadie le va a recordar lo que a mí me recuerda esto que es una especie como de jabonera de manos de Ikea o lo que sea pero es igual tiene todos estos grafismos que me van a permitir hacer un grabado puede ser interesante entonces voy repitiendo muchísimas veces esto y lo voy superponiendo y encolando el problema que yo tengo siempre es que como expresionista que soy todo se me da como a la vez y he hecho un lío y con mucha intensidad y tal y entonces yo creo que lo importante el trabajo de un artista también es separarlo distanciarlo hacerlo general o sea no es suficiente que yo explique mi vida lo que necesitamos es cuando uno explica algo que tiene trascendencia o que es interesante quiere decir que le vale a todo el mundo o a mucha gente pero me gusta esa cuando la materia sale en su estado doloroso cuando se rompe se puede rasgar el momento más emocionante que yo paso es cuando cojo las fotografías estas que hago de metro ochenta por metro casi y tal y entonces las rasgo de arriba abajo y tengo que conseguir que sea la línea que quiero esa línea blanca que se va a dibujar de abajo arriba o que me va a permitir dar ese fraccionamiento a la realidad no me interesa que quede nítido me interesa que quede que quede estas roturas que para mí son una vibración y además explica de alguna manera que esta realidad no es continua sino que es fragmentada podemos preguntar si esto tendría que ser pero es que es fantástico no me digas que no es que también es bonito esta es como la esperanza o sea de alguna manera podría ser podría ser una cárcel pero sin embargo para mí para mí todo esto es lo que nos une alguna vez la pongo fuera y alguna vez la pongo por dentro para explicar que la realidad aparte de no ser una pero es continua con otras realidades entonces el plástico lo que tiene es que distancia o sea tú una cosa que ves detrás de un plástico es algo que no puedes tocar todo se superpone me interesa todo lo que se superpone y además trabaja esto que es un fragmento que me interesa trabajar con él me interesa terminar la cabeza dibujada ¿no? esto se va trabajando más pero con un poco más de sosiego porque si no no nos aclaramos y entonces yo como el grabado como el grabado las fotografías tienen un problema físico entonces hay que los problemas físicos siempre hay que respetarlos todo lo que yo dibujo está fuera de la fotografía porque cuando la intervengo la deterioro de tal manera que no sirve para nada esto aquí hay que dejarlo secar porque si no es tan divertido es tan divertido que puedes pensar las cosas más negras que quieras o que puedas o que tengas que pensar y sin embargo es como si te hubieras salvado es como un flotador cuando uno trabaja en arte es como si pudiera ir nadando con un flotador que no te hubieras